Luego que la comunidad del Centro Poblado de Puerto Jordán le hicieran la petición al Senador de la República, Miguel Ángel Pinto, en su visita a Arauca, de elevar a este Centro Poblado a municipio, el dirigente político erradicó ante la Secretaría General de la Comisión Primera de la Cámara Representante un proyecto de ley donde le da a las asambleas la facultad mediante ordenanza de elevar los Centros Poblados a municipio. Bueno, hemos erradicado ya la ponencia del proyecto de ley que es el Código de Régimen Político Departamental que entra en la discusión al Senado de la República y lo que hicimos fue incorporar para darle las facultades especiales a las asambleas en los antiguos territorios, llamados antiguos territorios nacionales que están definidos en la Constitución Nacional para darle la facultad en las zonas limítrofes para la creación de municipios. Hemos incluido el departamento de Arauca para que una vez quede sancionada la ley, que ya no está sino a dos debates en el Senado y por supuesto la sanción presidencial, que aspiramos que en un término no mayor de un mes podamos tener esta ley vigencia, quede facultada ya la asamblea para que mediante ordenanza pueda erigir el octavo municipio de Arauca, de Puerto Jordán, que ha sido la solicitud que han venido elevando las comunidades y las juntas de acción comunal de este sector y ya lo entren a resolver la asamblea de acuerdo a la delimitación que hagan conjuntamente entre la gobernación y el Agustín Codazzi de lo que va a ser el nuevo municipio. Según el Senador Miguel Ángel Pinto, apenas sea aprobada esta ley y sancionada por el Presidente de la República, la Asamblea Departamental procederá a crear el octavo municipio del departamento de Arauca. Entonces, una vez que quede la ley aprobada, ya le corresponde la competencia a la Asamblea y tiene plenas facultades para hacer esa creación de ese municipio. Lo que se requería para la creación de un municipio es una ley y es la que estamos nosotros en este momento tramitando ya en el Senado y yo soy coordinador de ese proyecto y por eso lo hemos incorporado dentro del proyecto que tiene toda la competencia ya la asamblea para que lo pueda realizar. Es lo que ha venido solicitando la gente de Arauca, señor. El dirigente político y quien radicó esta ley manifestó que hay algunas excepciones que tienen algunos centros poblados de los departamentos de los antiguos territorios nacionales. Sí, hay unos que están establecidos, pero para ellos hay unos temas de excepción por tratarse de zonas limítrofes y por estar incluido ya en la Constitución Nacional, la posibilidad de lo que se llamaban los antiguos territorios nacionales, esto es todos los departamentos, incluido el departamento de Arauca. Hay unos requisitos mínimos y por supuesto tendrá que adelantarse también previo a la aprobación de la asamblea el tema de la consulta con la comunidad, que creo que no será inconveniente toda vez que ha sido una solicitud que nos han elevado tanto en la visita que yo hice en Arauca como en las visitas que hemos recibido de gente de allá y que también estuvieron hace poco en el Ministerio del Interior buscando del alto gobierno la posibilidad de la creación del municipio, pero como correspondía hacerla por ley de la República, eso es lo que estamos haciendo en mi condición por la solicitud también de la doctora Luz Estela Cuenza, que es la persona que más ha estado al frente de esta actividad y de esta solicitud y por eso entra ya en discusión este debate, el primer debate de la ley en el Senado lo haremos la semana entrante, creo, estamos buscando con el Presidente que lo agende ya para hacer ese debate y ya en tres semanas estaríamos dando el último debate en el Senado de la República y por supuesto una vez ya quede aprobado por el Congreso pasar a sanción presidencial Para el Senador de la República, antes que finalice el mes de octubre del presente año esta ley debe de estar aprobada y sancionada por el Presidente de la República Pues nosotros aspiramos que antes de que finalice el mes de octubre el Presidente haya sancionado la ley y de ahí en adelante la competencia pasa ya con plenas facultades otorgadas por la ley a la Asamblea del Departamento de Arauca para que ellos mediante ordenanza hagan la creación del municipio La profesional araucana Estela Cuenza de inmediato se desplazó hasta el centro poblado de Puerto Jordán donde socializó este proyecto Estuvimos reunidos con 18 presidentes de Junta de Acción Comunal del Centro Poblado de Puerto Jordán Fue una socialización bastante amena porque la población está muy contenta Es una petición que ellos hicieron hace un mes al Senador de la República, Miguel Ángel Pinto y lo socializamos, ellos lo reciben muy contentos y estamos esperando que este proyecto de ley ya salga en un mes para que la Asamblea tenga la facultad de crear este octavo municipio en el Departamento de Arauca Solo falta esperar que se apruebe este proyecto en el Congreso de la República y así la Asamblea Departamental de Arauca tendrá las facultades para crear el octavo municipio de esta región del país